Manu Lima Manu Lima ¡Gracias! 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 Si están estresados y necesitan masaje, hacemos una masaje correcta, así que cuando llegan de este lugar, trabajan estresado. La uniqueness de PEPA es que creemos en los hombres saludables, para tener una sociedad saludable. La gente quiere hacer un buen servicio, pero, de nuevo, no tiene la capacidad en términos de... el costo es muy alto en el mercado de alta. Pero para nosotros dijimos que es muy fácil, pero con buena calidad. Así que creemos en la calidad de servicio, eficiente servicio, y no solo eso, nos cuidamos de la salud en términos de lo que hacemos. En Kitengela Shopping Center, tenemos una construcción en el primer paso. Just una adhesión de la petrol petrolio en Kitengela. La página de Facebook, puedes vernos a PEPA Barbershop, Kitengela. You can search and see the services I'm talking about. Thank you very much for being one of our loyal customers. All this time you have supported us. We appreciate it very much. This card will go a long way to make sure that you get services at any time from PEPA. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.